¡Aplausos! 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 ¿Por qué me llenes tanto, tanto así? A veces me pregunto si te amo O tomando al carajo Mi amor por ti Y te arranco de mí Y te arranco de mí A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te conto O ya tú decidiste olvidarte de mí A veces me pregunto de qué vale Guardar todos mis besos para mí A veces me pregunto si te conto Pero eres un enigma para mí Y a veces me pregunto si me amas Por qué me llenes tanto, tanto así Y a veces me pregunto si te amo O tomando al carajo Mi amor por ti Baby, baby, baby Soy solo juego, un juego para ti Y voy a arrancarte, arrancarte de ti Yo voy a arrancarte de ti, yo voy a arrancarte de ti Queda lo que tú sepas que te quiero tanto, pero este amor me hace mucho daño Yo voy a arrancarte de ti, yo voy a arrancarte de ti Y yo te arranco de mí, aunque te extraño tanto y tanto Yo voy a arrancarte de ti, yo voy a arrancarte de ti Por un anda 1 día tú sabrás como me tratas a miel amizpa de tu a cara X4 Y yo voy a arrancarte de ti, yo voy a arrancarte de ti Porque yo te mando, mando pa'l carajo Hay un juego para ti, voy a arrancarte de mí Porque yo te mando, mando pa'l carajo Hay un juego para ti, voy a arrancarte de mí A veces me pregunto, a veces me pregunto si me amas Hay un juego para ti, voy a arrancarte de mí Y yo te arranco de mí, aunque te extraño tanto y tanto A veces me pregunto si me amas A veces me pregunto si me amas A veces A veces A veces me pregunto si me amas